No va a recuperar Lázaro Báez, es un inmueble muy lujoso, está ubicado en Puerto Madero porque ya tiene fecha de remate de subasta. Va a ser el 21 de este mes, 21 de noviembre, lo fijó la Agencia de Bienes del Estado Nacional. Esto es a raíz de un decreto firmado por el presidente Macri, recordemos que agiliza justamente la subasta de bienes secuestrados en el marco de causas por corrupción. En este caso le toca a Lázaro Báez. Es un departamento muy lujoso, de 115 metros cuadrados, con un precio de casi 500 mil dólares de base. Así que el día 21 de noviembre se va a hacer una subasta, va a ser una subasta digital. ¿Cuánto es la base, sabemos? 489 mil dólares. Todo en Puerto Madero. Ubicado en Puerto Madero. ¿Cómo les gustó a Puerto Madero? Sí. ¿Cómo les encantaba, eh? Grandes inversiones han hecho la base en Puerto Madero. Ahora, ¿qué pasa, y esto quiero que Ventura también participe acá, ¿qué pasa si se demuestra que Lázaro Báez, con esta justicia que se viene ahora, no es responsable de sus actos, no? ¿Qué hacemos con estos departamentos que se van a subastar ahora? ¿Se lo devolvemos? Ahí va a haber un gran problema, ahí se está anticipando un gran problema, porque claro, esto es una decisión sobre todo de la AVE, ¿no? Que está fijando la fecha de remate avalado por este decreto del presidente. Lo cierto es que, justamente, no hay algo muy estable, muy uniforme en cuanto a qué se hace con los bienes, tanto inmuebles como muebles, como vehículos. Algunos se avanzan, en otros no, hay un decreto, o dos decretos, mejor dicho, y los jueces te dicen, la verdad yo, aplicando un decreto, no avanzo en un decomiso definitivo sin haber condena, ¿no? Claro, pero por eso, Sergio, no entiendo, ¿por qué lo van a rematar si todavía no hay una sentencia firme? Bueno, porque es una decisión de la Administración de la Agencia de Bienes del Estado, obviamente, amparándose en ese decreto firmado por el presidente Macri, él firmó dos decretos, uno en cuanto a subastas, que las acelera, es una decisión del Poder Ejecutivo, y la otra que tiene que ver con la extinción de dominio que se aplicó en un solo caso hasta ahora.